Me encuentro en Aptame, te saluda Jason Galvez, el criptografado Araño, entonces una vez más quiero darte a conocer una experiencia nueva que puedes tú venir a hacer acá, turismo local y en esta oportunidad quiero compartirte algo que tú puedes hacer, se trata de Los Pelícanos es el restaurante que está dentro de las instalaciones de Aptame, así que si tú quieres darte un paseo un lugar totalmente diferente, te presentamos esta otra opción, Aptame es un club ya que tiene par de décadas que existe, que está en funcionamiento, pero que hoy ha hecho un concepto diferente ¿Cuál es? Pues ha abierto al público en general el restaurante Pelícanos, donde también puedes disfrutar de la piscina y parte de la playa, así que en esta oportunidad estamos acá compartiéndoles un poquito de lo que puedes disfrutar acá en El Salvador durante tu estadía, en estas vacaciones o que quieras planear para fin de año, este es el lugar indicado que también puedes venir así que yo tenía ya más de 30 años de no venir por estos lados y pues hoy me resulta bastante recordar, recordar cuando venía con algunos amigos de mi padre que venían a disfrutar muy seguido allá por el año de 1985, así que aquí tenemos una piscina bastante amplia que puede acoger a muchos turistas mientras tanto nosotros vamos a seguir recorriendo para que ustedes puedan disfrutar un poquito de acá de estas instalaciones de Aptame, no tenía planeado venir este día por acá pero aprovechando la visita de unos suscriptores que han venido de Canadá, me han traído acá a conocer así que bueno, no podía dejar escapar, tomar este video acá lo que estamos viendo amigos es la parte de la piscina de niños que como pueden observar no es tan profunda y que la diversión de los peques esté garantizada siempre bajo la supervisión de un adulto así que amigos, este es parte de los destinos turísticos que andamos dándole cobertura y bueno, acá es a donde nosotros hemos venido a comer ellas se van a bañar, yo por el momento ando choferiando pero en otra ocasión vamos a traer el staff y la familia para disfrutar de este bonito lugar así que amigos, gracias por estar apoyando el youtuber salvadoreño y que estamos acá compartiéndoles esta bonita experiencia que de seguro a muchos les va a encantar hacer planes por acá ya como ustedes pueden observar están las ramadas acá y acá está la parte del restaurante donde bueno, ya vamos a ver que podemos digamos degustar así que acá tenemos parte de la otra sección con vista al mar acá del restaurante Pelícanos un nuevo destino turístico que andamos redescubriendo porque ya conocíamos acá hace muchos años yo la verdad cuando vine a este lugar tenía 8 o 9 años de edad ya se me hace hasta difícil recordar ciertas situaciones pero que la verdad me siento digamos por decir así me siento nostálgico venir a un lugar donde días después estamos acá volviendo así que vamos a visitar este lugar del restaurante Pelícanos y me imagino que este es el restaurante de Atame para los socios pero me imagino que pueden se puede pedir en cualquiera de los dos lugares nosotros vamos a acercarnos un poquito más acá más de cerca la entrada por si quieren saberlo no nos han cobrado entonces eso quiere decir que la entrada es gratis me imagino que hay un consumo mínimo pero si está bastante accesible al público acá ya me voy dirigiendo a la parte que es la playa esa es la parte donde estoy enfocándolo acá es la parte que se puede bañar ahorita hay marea alta no sé bueno si se podría pero con las precauciones del caso ustedes pueden ver aquí como las olas chocan contra la roca pero se ve impresionante amigos así que la invitación está abierta para que usted venga a conocer las bellezas que tiene nuestro país El Salvador Jason Galvez acá compartiéndoles estas bueno hermosas imágenes que de seguro tú ya las has disfrutado viniendo acá o a través de otros youtubers o a través de otros programas turísticos que están ahí siempre en la vanguardia de el turismo sin embargo cabe destacar que si usted conoce otro lugar que él me lo pueda referir con gusto vamos a venir yo la verdad no tenía ni idea de este lugar que estaba abierto al público pero si hoy lo puedo constatar así que estamos acá compartiéndoles estas imágenes ya se imaginan ustedes comer acá su platito de mariscos y con la brisa del mar así que la invitación está abierta para que usted pueda venir y disfrutar se saluda Jason Galvez acá vamos a tomar unas fotitos ahí para que nos quede de recuerdo de este lugar y poderla compartir con algunos amigos así que voy a seguir explorando síganme acá a través de la cámara viajera de Jason Galvez así que si usted quiere vamos a ver si pedimos más información sobre este lugar cuánto es digamos el alquiler de las cabañas cuánto se necesita para ser socio y disfrutar de las instalaciones completas acá cabe destacar amigos que hay un tobogán no sé qué horario tienen de digamos habilitado para que la gente se pueda deslizar en el tobogán yo lo hice como les dije hace muchos años ya imagínense estamos hablando 1985 que yo fue la última vez que vine a este lugar me imagino que ha cambiado mucho porque yo no tengo recuerdos muy bien solo me recuerdo de las dos piscinas verdad y del rancho nada más me acuerdo que una comimos por ahí y bueno hasta ahí nomás ya más otros recuerdos de mi infancia se me hacen bastante difíciles de recordar a esta fecha pero sin embargo cabe destacar que la estoy pasando bien gracias gracias también a todos aquellos amigos que nos echaron la mano con el GoFoodMe con la familia Moreno así que como les dije amigos vamos a venir por acá ya ahí está Geu con las suscriptoras vamos a entrevistarlas en un video más para el pata de chucho para saber las impresiones de el lugar así que ya saben este es un lugar para que usted pueda venir a disfrutar en familia compartir sanamente y donde lo vio lo vio a través de el canal de el youtubero salvadoreño así que ya saben mayor información lo vamos a tratar de dejar en la descripción del video vamos a dejar tal vez si hay las redes sociales de Atami para que ustedes pidan información sobre cómo ser socio si hay opciones de quedarse o simplemente el paseo por un día lo puedes hacer como viniendo acá Pelícanos y justamente Pelícanos es como venir a Atami así que ya está la invitación hecha la información brindada para todos los amigos de la comunidad ahorita Dina y José están allá en la oficina mientras andamos nosotros de paseo con los suscriptores lamentablemente en algunos lugares no ha sido posible grabar pero si les estoy compartiendo parte de las cosas que puedo grabar sin ningún problema verdad así que estamos acá para compartirles y aquellos amigos que tal vez ya vieron o ya vinieron por acá comentenos cuál ha sido su experiencia comentenos la comida que tan buena es verdad yo la voy a probar y en otro video lo vamos a constatar en el patachucho que tan buena es el servicio la calidad verdad precio con servicio así que amigos gracias por apoyarnos gracias por estar siempre pendientes de los videos que sacamos acá en el youtubero salvadoreño así con estas imágenes de la playa bueno no es playa pero las rocas que están acá con el mar ese es el mar pacífico debería llamarse otro nombre porque realmente de pacífico no tiene mucho verdad pero bien queríamos compartirles estas experiencias así que acá también una de las características de Atamisi si no malo recuerdo que tienen piscinas de agua salada ahorita tal vez no lo pude documentar porque no me recuerdo donde están pero en un próximo video lo vamos a compartir saludos bendiciones donde quiera que usted se encuentre y si desea venir acá al salvador será bienvenido no solo por el youtubero salvadoreño sino por todos los salvadoreños que estamos acá en el pulgarcito de América nos vemos hasta un próximo video reportaje hasta la próxima si Dios quiere gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje